Las calles de San Salvador se vistan de blanco con el evento cultural La Nuit Blanche. Acompáñenme a ver de qué se trata. Todos ustedes inundarán la capital, todos ustedes vestidos de blanco y muchos más que ya están en las calles, en los centros culturales de la zona rosa y del centro histórico. ¿Cómo surge la idea de traer La Nuit Blanche a San Salvador? Bueno, yo llegué acá en El Salvador hace cuatro años y cuando llegué me encantó directamente este país. Lo único es que yo tenía una sensación un poco orala, me faltaba algo. Y después de haber pensado, me di cuenta que lo que pasaba es que no caminaba en la calle. A la diferencia de mi vida en Francia, donde yo iba a comprar el pan caminando, aquí no se puede hacer o no se hace. Se puede tal vez, pero no se hace. Entonces, busqué una manera de render un poco al público, a los ciudadanos, el espacio público, la propiedad del espacio público. Entonces, busqué un concepto, una idea que podría a la vez promover la cultura y dar la posibilidad a los ciudadanos de ocupar espacio público. Y bueno, tuve esta idea que existe en París, que nació en París en 2002. Yo fui a ver la alcaldía de San Salvador y me dijeron, sí, ya arrancamos. Estábamos siete centros culturales al inicio, en febrero de 2016. Y ya vamos por la cuarta edición y somos 53 centros culturales. Me alegra mucho. Hola, hola, ¿me pueden decir para dónde se dirigen esta noche blanca en sus bicicletas? No sabemos, ¿a dónde lleguen? Perfecto, y que iban a ir al centro histórico, decían. Ah, tenemos esa idea, pero no sabemos por qué está bien lejos. Pero quién sabe. Pero puede. Bueno, perfecto, que disfruten esta noche. Muchas gracias, igual. Fui de las primeras personas que se reunieron en la primera noche, en la organización de la primera noche blanca, entonces siento como una especie de amor maternal por las noches blancas. Y ahora no he estado aquí y venir me encanta porque la siento como si ha echado ramas. raíces, me encanta que se expanda, que ahora esté también en el centro y de pronto me lo imagino en Usulután, en Santana, en Xuchitoto, en todo el país, así noche blanca, espectacular, toda la gente cantando, bailando, haciendo música y cambiando la vibración de este país con el arte. Me ha encantado saber que ahora ya tenemos este tipo de actividad aquí en San Salvador, en la Biblioteca Nacional, vi un cuadro con todos los presidentes y yo, guau, son cosas que uno no sabe, no conoce, no las vemos frecuentemente, con el día a día se nos escapa. Danzas, entre otras actividades, se realizan a lo largo de este magno evento, que busca recuperar el espacio público y así promover la cultura. ¡Suscríbete al canal!